Hola, buenas noches. Somos Contrapunto. Él es Álvaro González. Sebastián González. El tema que vamos a tocar se llama Niño Modelo, que está dedicado a todas esas personas que confunden el amor con el control y, bueno, son víctimas de los macabeos en la isla. Y la que se sienta identificado también, la puede disfrutar, bailar, pasarlo bien, porque eso es lo que aquí veremos para ustedes. Contrapunto. Niño Modelo. No, 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 no. Ok. Nuestro mundo del mundo Si tú Cuenciando la Mi Quieres también Mi amiga No sé Niño modelo Nunca lo voy a hacer Hey Lógico Me Poexist Día Tena Tu Niño No Solo te expecto de estar, te adoro bailar tu marido Solo te expecto de estar, te adoro bailar tu marido Mas si tú, no me hagas un volante Si quieres estar bien, es tu marido Y no me lo voy, no trabaja por ser Si quieres estar bien, es tu marido Y ustedes, Sebastián González Solo te expecto de estar, te adoro bailar tu marido Y te senti un problema técnico, que la guitarra se convirtió en la pista Pero tanto no suele mozar, pero bueno lo senti No vamos a seguir ¡Vamos, Chava! ¡Vamos, Chava! ¡Vamos! ¡Vamos, Chava! ¡Vamos, Chava! ¡Vamos, Chava! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Estamos ok?